Estamos a punto de iniciar la décima travesía, 10 años de interrumpido de pedalear con personas con discapacidad que en este caso demuestra a la sociedad que se puede, que se puede organizado, con entrenamiento, todo y desde la coordinación integral de personas con discapacidad brindamos la posibilidad de este programa viceinclusivo de una actividad más para que se pueda realizar en San Rafael y bueno, orgullosos a punto de salir, esta salida simbólica que va a ser ahora en el auto porque tenemos que viajar hasta Talca, así que bueno, contentos que comienza el día domingo 8, las primeras etapas, el lunes 9 y el 10 estamos llegando a las 19 horas acá 18 horas vamos a estar en el toco y vamos a pedalear simbólicamente para llegar acá a las 19 2 22 23 23 23 29